El verbo llevar. ¿Qué significa el verbo llevar? Hola amigos de Español Real, bienvenidos a mi nuevo video. Soy Martín de Español Real y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español, hablar español de manera auténtica y divertida. Si es tu caso, bienvenido, bienvenida. Como en cada semana te traigo un nuevo tema en Español Real. Si es la primera vez que nos conocemos, que me ves o me escuchas, considera suscribirte a la página Facebook de Español Real y a mi canal en YouTube. De este modo no te vas a perder ningún video. En el video de hoy voy a hablarte de un verbo que es muy importante. Se trata del verbo llevar. Este verbo es muy importante ya que como todos los verbos denota una acción y en particular el verbo llevar tiene muchos significados y los hispanohablantes nativos lo empleamos a diario. Así que es importante que conozcas los significados de este verbo. En el video de hoy voy a presentarte cinco significados del verbo llevar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a por ello. En primer lugar permíteme explicarte el sentido y el significado de este verbo. El verbo llevar se refiere a trasladar o mover una cosa o una persona de un punto hacia otro. Así que en líneas generales este es el sentido de este verbo y se asocia a esta acción de trasladar algo desde un punto hacia otro. He realizado un video sobre la diferencia entre llevar y traer así que te invito a que lo veas puedes verlo allí el video de referencia. Pasemos a nuestra lista de hoy. El primer significado del verbo llevar se refiere a vestir o portar algo. Por ejemplo, yo llevo una camisa a cuadros. Martín lleva una camisa roja. Pedro lleva una corbata negra. Segundo significado se refiere a transportar algo. Por ejemplo, yo llevo el pan para el desayuno. Raúl va a llevar el vino para esta noche. Tercer significado del verbo llevar se refiere a conducir algo o conducir a alguien desde un punto hacia otro. José lleva a Ana al cine. Mi hermano lleva a sus hijas a la escuela. Un cuarto significado del verbo llevar se refiere a la longitud de tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas estudiando español? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en esta ciudad? Por último, el significado número cinco se refiere a dirigir o administrar algo. Por ejemplo, José lleva la contabilidad de la compañía. Yo llevo las cuentas en la casa. Bueno hispanohablante espero que te haya gustado y te haya servido el video de hoy. Si te gustó compártelo con tus amigos y deditos hacia arriba compártelo con tus amigos y con otras personas que puedan beneficiarse de esta valiosa información. Estoy seguro que les va a ser de gran utilidad. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. ¡Saludos, EYE!